Todos queremos ponernos en forma, pero hay que ser sinceros. A veces nos aburrimos de estar haciendo lo mismo, así que vale la pena motivarse probando cosas nuevas. Por eso invitamos a Carolina Fonseca para enseñarnos qué es esto, el Pure Power Cycle. A mí me encanta, así que ya, ya soy fan. Cuéntame por favor los beneficios mientras vamos calentando, Carolina. Mira, la clase de bicicleta es maravillosa porque es un ejercicio sin impacto que te lleva a hacer ejercicio cardiovascular, que es lo que todos queremos porque queremos quemar calorías. Aparte, fortalece el músculo más importante que es el corazón. Entonces, es un ejercicio cardiovascular maravilloso y aparte súper divertido. Se te va el tiempo y no te das cuenta. ¿Cuántas veces a la semana es bueno hacer este ejercicio? Lo puedes hacer todos los días. Hay personas, tenemos alumnos que hacen hasta dos veces al día. ¿Dos veces al día? Para comenzar, yo recomiendo que lo hagan por lo menos tres veces a la semana. Pero ya luego que lo empiezas a hacer, te sientes tan bien, aparte es como una terapia, la gente se olvida de los problemas y todo y lo tiene que hacer todos los días. Entonces, sería ser. ¿Tú estás dispuesta a darme una clase de unos, no sé, un HIIT workout de tres minutos, cuatro minutos? Vamos a hacerlo. Dime para empezar, ¿cuál es la postura correcta? Bueno, la clase de Pure Power Cycle es casi todo el tiempo parado sobre la bicicleta. Sin embargo, la gente puede estar, tú estás preparada, la gente puede estar sentada. Te vas a tomar acá. Vamos a tratar de pedalear al ritmo de la música. Tenemos música. Ok, póngame música, por favor, producción, que no hice ejercicio hoy. Así que aquí estoy. Tenemos luces. Vamos, yo te sigo. Dale, no tan rápido, no tan rápido. Ajá, con ritmo, vente. Eso es. Mira, hacemos push-o. Mira. Push, push. Push, push. Muy bien. Hey, eso es. Guau. Muy bien. Mira, lo podemos hacer cerrado también. Ajá. Aquí. Eso es. ¿Cómo respiras? ¿Por la boca o por la nariz? Siempre me pregunto eso. Al principio, cuando todavía no estás tan agitada, estás respirando naturalmente, pero ya llega un momento que necesitas más aire y respiras por la boca también. Siéntate un poquitico. Ok, muy bien. Hacemos ejercicios también de, como tú dices, intervalos. Hacemos intervalos donde corremos, tanto parado como sentado. Y lo especial que tiene esta disciplina es que nosotros los instructores mezclamos en vivo y viene siendo como una fiesta la música que está sonando en el momento. Tenemos luces, así como ahora mismo. Aparte, la gente lo puede hacer desde su casa. Sí, lo pueden hacer tanto en su casa solito con una música. Nosotros también ofrecemos clases en vivo para la gente que está en su casa. ¿En serio? ¿Y cómo te puede buscar la gente? Se llama Pure Power Cycle. Ajá. Aquí en Miami estamos en Doral y en Midtown. Y bueno, por la página web o por el Instagram, Pure Power Cycle. Ahí estamos con toda la información. ¿Y desde qué horas hasta qué horas? ¿A qué horas es tu primera clase? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Sí, señor. Cinco, seis, siete, casi a cada hora tenemos clases. ¿Qué tan lejos está aquí desde Telemundo? Cinco minutos. Yo ya estoy pidiendo mi consulta personal. Lo tenemos muy cerca aquí en el Doral. Mucha gente de acá va para allá. ¿Ya viste? ¿Qué tal? A seguirle la intensidad aquí. Dale, dale. Dale, para que saquen esas piernotas para el verano. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo hace súper bien! Tienes que ir a Pure Power. Atleta, atleta, tenemos aquí, señores. Así seguimos en casa con Telemundo. ¡Vamos!